Nos encontramos con Cilia de Castro, que van a estar presentando el 19 de julio en el Teatro Acá de Icépolo de Merlo, una hora de teatro. Contanos, ¿cuál es la hora de teatro que van a ser este año? Este año vamos a arrancar con Blanca Nieves en las Mil y Una Noches, un mix de la tradicional historia de Blanca Nieves con personajes sacados de la historia que estamos viendo ahora a todo vapor en Canal 13 con el Principio Nur, así que vamos a tener una cantidad de personajes nuevos para divertirnos. Como modificada, una cenicienta modificada. Sí, sí, a jornada para que también se puedan divertir las mamás, porque las mamás tienen que también pasar un momento agradable con los hijos. Contanos un poco la hora, ¿para qué público está destinada? Es una comedia musical para grandes y chicos, dedicada a que toda la familia se pueda divertir. Lo importante de esta obra, como todos los años, es que lo hacemos a beneficio del Consejo de la Mujer y que la entrada de este año es un alimento no perecedero, especialmente leche en polvo, hierba y azúcar para los comedores infantiles que la señora Mónica de Otacé maneja acá en Merlo. Contanos, el 19 de julio, ¿qué horarios van a estar presentándose en este teatro? Tenemos este año, el mismo día, dos funciones, a las 3 de la tarde una y a las 16.30 horas la segunda función. Es importante que sepan que tienen que reservar las entradas lo antes posible porque se agotan. Yo les doy un número de teléfono que es el 011 15 59 59 8385 y las reservan y ese mismo día llevan el alimento para el mismo teatro. Contanos con cuántos personajes o con cuánta gente cuentan arriba de lo que es el escenario. Tenemos personaje principal, la princesa Blanca Nieves, que acá está presente con nosotros, y el príncipe Onur. Y después la madrastra malvada, siete enanos y una cantidad de bailarines en escena. Es toda la sociedad de fomento trabajando a beneficio, lo cual me pone muy contenta porque una de las cosas que incentivamos en la sociedad de fomento es la solidaridad.